Uno cuando genera estos tipos de cambios siempre primero agradece a los funcionarios que pasaron como en el caso de Jorge Navarro y Lucía Ayuso y después desearle lo mejor que pueda relacionarse con todos los vecinos y bueno, con toda la responsabilidad que significa llevar todas estas direcciones que son muchísimas y mucho personal municipal a cargo también. Bueno, es una posibilidad de distintos encuentros que van a tener con la comunidad, con los vecinos y con su personal que van a tener que saber sortear para llevarle el mejor servicio a la sociedad. Son chicos nuestros, son de Puerto Deseado como para que puedan hacer un buen trabajo que es lo que uno más desea. ¿Qué es lo más importante que cree usted le van a aportar tanto a Gustavo Guevara en la Secretaría de Bienestar Social como a Juvenal Díaz en la Secretaría de Gobierno? Yo creo que lo que yo dije medianamente que fue la charla que hemos mantenido o que estamos manteniendo en estos días. Inventar a todas las instituciones o ING, instituciones intermedias de ING, que sepan desarrollarse en este crecimiento de Puerto Deseado, que ellos sepan transmitir esas propuestas de esas comisiones que tanto trabajan a diario por su sector, por la comunidad. Y bueno, esa transmisión en la propuesta de compartir proyectos mutuos, nosotros lo hicimos en el plan de obras públicas, hemos llamado a todas las instituciones, ahí ya hubo un indicativo de cómo queremos empezar a trabajar en esta nueva gestión. Y bueno, esa posibilidad que van a tener ellos como funcionarios, creo que el eje de trabajo principalmente va a ser ese, con la impronta de su perfil, de su capacidad individual que tiene, de su experiencia laboral que han tenido, para ver cómo lo proyectan al Estado municipal y complementan las dos relaciones para que puedan definir bien el perfil laboral en cada secretaría. Bueno, y también pudimos ver la asunción del nuevo director de desarrollo humano, de Fabián Díaz, bueno, de la nueva también directora de Medio Ambiente, y también de Defensa del Consumidor, un cargo que había quedado con Amanda Acevedo, que había tenido que irse de la localidad, pero cargos importantes y que ahora van a estar cubiertos. Bueno, son tres personas que por ahí, creo que tienen y reúnen las condiciones adecuadas para esas direcciones. En el caso de Defensa del Consumidor, es una joven de Puerto Deseado que estuvo trabajando muy ligada a Amanda Acevedo, conoce muy bien el trabajo, sabe muy bien de la formación de la oficina con Amanda, que estuvo a la par de ella, y bueno, va a tener la oportunidad de trabajar en forma conjunta. Y la de Medio Ambiente es muy importante porque, bueno, en esa espera de seguir avanzando por el nuevo sistema que queremos implementar, y todo lo que significa, caso Perrera, que es un tema muy puntual, nosotros vamos a crear otro sector que realmente trabaje por todos los animales, porque no es ánimo de mi persona ni de esta gestión resolver los temas como se venían haciendo hace muchos años. Yo me tengo que hacer cargo de mi parte, cambiar esto, que se lo he pedido directamente a Martín Soto, que cambie totalmente el perfil de todas estas situaciones que hemos padecido como comunidad, del cuidado de nuestros animales. Creo que es muy importante para que no nos encontremos, quizás como una gestión que abandona netamente, quizás a lo que muchos queremos, que son los animales. En el caso de Fabián Díaz, en desarrollo humano, bueno, ya hemos intentado varias veces de convocarlo, no tuvimos oportunidad de hacerlo porque se han originado otro inconveniente, y bueno, hoy va a tener la posibilidad de trabajar en esa oficina tan importante para la familia, ¿no? Porque se habla de política de género, de niños y niñas y adolescentes, de la tercera edad, de discapacidad, y eso es muy trascendental para nuestra gestión, el aporte en esa área. También va a debutar con el poner en funcionamiento la casa de contención familiar, que hace muy poco todavía no lo hemos mostrado, pero lo hemos comprado de un vehículo, que bueno, a partir de allí utilitario va a ser parte también de ello. Y bueno, el tema puntual en cuanto a sociales, que bueno, si se nos da la charla que hoy tuvimos con los empresarios que han adquirido la empresa Pespasa, de poder alquilar primero con opción a compra lo que es el actual hotel La Bandurria, de congregar todas las áreas sociales a esas instalaciones, y bueno, y nos va a armar otro esquema en cuanto a la infraestructura edilicia que necesitamos, que se traslada en otorgarle el ex policlínico ferroviario a la asociación 20 de septiembre, que la conservación y el uso de poder generar otro tipo de museo que lo han solicitado hace mucho tiempo, y bueno, y esto va a ser un corrimiento de oficina también de programación económica.